¡Gracias! ¡Gracias! Utilizar siempre el baloncesto como un vehículo de transformación social, un vehículo de ayuda a aquellas situaciones para los más desfavorecidos. Aquí no es trabajar para O, sino trabajar I, unir todas las fuerzas para que al final podamos conseguir los objetivos. En nuestro ideario de valores, como os decía, encaja muy bien con los de la selección de baloncesto y en ellos figuran el liderazgo, el esfuerzo, pero también la humildad, la confianza, la profesionalidad y el compromiso social. La lucha contra la pobreza infantil es una línea de actuación prioritaria. La última entrega de estos cuentos tiene como protagonistas a nuestros ídolos de la canasta en la versión más solidaria de ese cuento que todos conocemos, que es Blancanieves y los siete nanitos. El resultado es delicioso, como podrán comprobar en el vídeo que a continuación proyectaremos. Creo que todos ellos tienen un futuro asegurado con la interpretación lejos de las canchas. Aplausos Un segundito, por favor. Arriba, por favor. Arriba. Gracias. Cualquier propuesta para hacer algo que pueda ayudar a los niños es siempre un sí. Deportistas en activo, deportistas retirados, algunos que no sabemos lo que somos, pero estamos ahí. Y el plan de para qué se hacía, cómo se hacía y cuál era el objetivo, la verdad es que era maravilloso. Creo que el resultado ha sido sorprendente. No sé si iremos a los Goya, a los Oscar, pero estaremos ahí. Pero lo importante es que podamos recaudar lo poquito que sea, porque como dice bien el eslogán, para combatir la pobreza todo cuenta. Hasta un cuento. En el país de los cuentos se hizo un casting para buscar a los próximos siete nanitos. Entró un grupo de chicos, a cada cual más alto. Creo que no dais la talla. Pero en la hoja de solicitud no ponía nada de medidas. No tuvo más remedio que hacerles la prueba. Malabarista, tirador, mago... Pero es que ni siquiera sabéis los nombres. Mudito, mocoso, tímido, feliz, gruñón y dormilón. Eran los candidatos perfectos para ser los nuevos siete nanitos. Aprendió que no es bueno juzgar a nadie por su físico sin antes conocerle. ¡Gracias! ¡Gracias!